Producciones de Danza presenta Cruz de Pólvora Una historia escalofriante que usted no puede dejar de ver La ambición, el odio y el poder de un cacique Hacen que el sacerdote del pueblo se aparte del buen camino Y decida tomar las armas para hacerse justicia por sus propias manos Yo no voy a ir a ningún lado Fernando Saenz y Alberto Antunes Se enredan en una lucha de poder a poder en esta gran aventura Pues ya lo sabes Nicanor O me pagas mi dinero O te vas buscando dentro de mi dinero ¿Están totalmente seguros de que el culito está muerto? Quiero que le vayan a cobrar Nicanor Y si no quiere pagar No le vas a ir a pedir No le vas a ir a cobrar Le vas a ir a pedir mi dinero Así es ¿Y saben dónde me están mandando? Tú lo mataste Lo mandaste linchar Pero los sacerdotes Que vinieron después Yo Y los sacerdotes del mundo ¿Qué culpa tenemos? ¡Nicolás! ¡Venimos a ajustar cuentas, Nicolás! Pues si ya estás aquí ¡Vamos a darle! Cruz de pólvora Cruz de pólvora Siñveda Rajop ¡Venimos a ajustar będziemy disponpompados! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ajustar